Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Nos mantendremos en contacto, señor René. Con permiso. Una vez que los tres hombres han desaparecido tras la puerta de entrada, la mirada de René va hacia el rostro de Juan Pablo Roque, que se ha mantenido en silencio, con la cabeza baja. Al saberse observado, éste levanta la vista y apunta con el índice hacia el lugar por el que han salido los funcionarios del FBI. ¿Viste? Solo habló el agente Alex Barbeíto. Los otros dos no dijeron ni esta boca mía. Tal vez no dominen el idioma. Sí, claro. Claro que fue por eso. Por cierto, sobre lo que aquí se dijo, hay algo que me sorprendió, Roque. ¿Qué cosa? Lo que dijo al final Barbeíto. No sabía que colaborabas con ellos. Sí, René. Hace unos cuantos meses que paso informaciones al FBI. Yo también estoy contra la droga. No me digas. También trabajo contra un grupo de narcotraficantes y por ello estoy capacitado para ayudarte en esto. Te enfrentas a un trabajo muy peligroso y debes estar totalmente seguro de cómo y cuándo debes proceder contra ellos. El FBI mandará técnicos que te enseñarán a usar micrófonos ocultos y micrograbadoras pegadas al cuerpo y bajo las ropas. Esa es su arma más efectiva contra ese tipo de delito. Pasarás semanas en eso antes de que te enfrentes a los dirigentes del PUN. Esa es tu garantía, René. Barbeíto solo me dijo, nos mantendremos en contacto. Cuando vuelva a verte será para comenzar a trabajar contigo en eso. No lo dudes. Bueno, y ahora debo irme, René. Tengo algo muy importante que hacer. Te digo como el agente Barbeíto. Nos mantendremos en contacto. Bien. Adiós, amigo. Roque es un buen amigo. Pero es como un pozo insondable. Que nadie puede conocer a fondo. ¿Cuántas cosas más habrá sobre él que yo desconozco? ¿Cuántas? Consejo de Estado. Cuba. Año 1994. ¿Me mandaste a llamar, Fidel? Sí, Raúl. Siéntate. Tenemos que hablar. Te noto preocupado. ¿Algún problema serio? Sí. Se ha desatado otra crisis migratoria hacia la Florida. Es lógico. Pero, cuanto más se agrava la crisis económica en la isla, producto al derrumbe del campo socialista, más se estimulan las autoridades norteamericanas con su sucia política a la travesía de los que se van por la puerta más peligrosa, el mar. Así es. Y súmale a esto el endurecimiento del Departamento de Estado en cuanto a la concepción a cubanos de visados de entrada legal a ese país. Esto provoca filas interminables a las puertas de la cesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Así es. Y yo quiero proponerte algo, Fidel. Dime. Pienso que al gobierno norteamericano cada día le sea más difícil recibir e instalar a los ilegales que llegan diariamente a la Florida. Eso es obvio. Bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Mi propuesta es no reprimir las fugas. Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar el robo de lanchas y aviones. No reprimir a los que tratan de abandonar el país. Los Estados Unidos estimulan la salida ilegal del país sin tener en cuenta todo el mal que esto provoca. La mirada seria y expresiva del comandante en jefe se mantiene unos segundos fija en el ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, como si analizara lo anteriormente dicho por éste. Luego hace un gesto afirmativo con la cabeza y apoya con un movimiento de las manos como si reafirmara su pensamiento. Hace rato que pensaba en lo mismo. Y era precisamente lo que quería consultarte. Vamos a proponérselo a los demás compañeros del buro político a ver lo que ellos opinan. ¡Ey! ¡René! ¡René! ¡Ah, Roque! Monta, hay cosas que quiero hablar contigo. ¿Y yo contigo? ¿Vas en vuelta del centro comercial? Sí. Sube. Bueno, ¿cómo va lo tuyo con el PUN? Sobre eso quería hablarte, Roque. Creo que ya estoy en condiciones para grabar las conversaciones de los dirigentes del PUN. ¿Estás seguro? Sí, Roque, sí. He pasado varias semanas practicando con técnicos y especialistas del FBI. He recibido psicoterapias para dominar mis reacciones. ¿Sí? Ya estoy listo para enfrentar ese trabajo. Pues hay que avisarle a Barbeito para que organice cómo harán la cosa. Lo importante es que mantengas la compostura siempre, René. Que no te alteres y controles tus nervios y reacciones, como tú mismo me dijiste. Bueno, ¿y sobre qué querías hablarme tú? He decidido escribir un libro, René. ¿Cómo dices? ¿Un libro? Sí, un libro. Pero ven acá, Roque. ¿Y desde cuándo tú eres escritor? Bueno, pues, desde que escriba ese libro que me he propuesto. Vaya. ¿Y sobre qué tratará ese libro? Sobre mi vida, René. Y sobre las cosas que viví en Cuba. De eso tratará mi libro. Y estoy seguro que será muy vendido y leído aquí, en la Florida. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Alejandro Raúl Muro Muñoz, Raúl Jorge Osorio, Fidel Pedro Antonio Venegas. Grabación, Holguita Hidalgo. Musicalización y sonidos, Hailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos, no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa... Número 18. ¡Gracias!